Y la guagua. Adiós, amor, me voy de ti. La estigmatización que habían hecho contigo respecto del egocentrismo era algo que te ha marcado en el último tiempo. ¿Es así o no? Muestra la maletera a Daniel Mila, mira, por favor. Oye, está peor que mi pieza eso, ah. Chaqueta a lo Beatles, claro. Chaqueta a lo Beatles, claro. Nos enteramos que tu exseñora se va a casar. Cómo lo tomas, cómo lo enfrentas, cómo lo ves. Que los chicos que están compitiendo en rojo, porque no les pagan mucho. ¿Es verdad eso de las 50 lucas o no? Mira, tú debís saber eso. Anastasia, nuestra amiga ucraniana. Rusa. Lo que todos quieren ser, el neceser de Juan Pablo, que era el top. Esos dos eran en barra. En barra porque en Sprite a lo mejor te irrita, ¿no? Daimirrita, ya. Delicado de Axila, JP. Sí, sí. Delicado de Axila. Hay una cuestión que a mí me equivocaba, que tú una vez dijiste, maldita. Dijiste, chala, comedia, no. Toda la entretención del circo chileno se toma esta espectacular alfombra roja. La carpa, hay famosos. Por supuesto, vamos a vivir un backstage realmente espectacular. Y lo vas a ver todo aquí, en 3, 2, 1. La mañana. La mañana. La mañana. Sale sin miedo, arriesgate y sigue mal juego. Hola, JP. Bienvenido a mi trailer. Oye, ¿cómo nos cambia la vida, JP, ah? No, para nada. Lo que pasa es que, bueno, la vida de circo es así, ah. Entramos con, no es con cama y petaca, con cámara y petaca. Acá a tu, a tu, esto es como tu habitación, trailer, oficina. Acá te cambia y todo. Y todo, aquí claro, aquí me cambio. Este es el lugar, te das cuenta que es como una verdadera casa más pequeña. Hay una camita, hay un sillocito. Es mi traje, está listo. Oye, me asusté porque, mira, estábamos mirando el traje, estábamos hablando del traje y veo esto. Nada que ver, nada que ver. Bueno, en un momento. Algún día me gustaría ponerme algo así. Mira, confesiones de JP Geralto. Es un traje muy bonito. Qué niveles. Vamos con un gilet, con la camisa y pantalón azul. Mira, lo que todos quieren es el neceser de Juan Pablo Geralto. Perfume, desodorante, embarra. Embarra porque el spray a lo mejor te irrita, ¿no? Jaime irrita. Ya. Delicado de axila. JP. Sí, soy un poco delicado de axila. Ojo, tapajera, ¿no? No. ¿Tú sabes que eso es pala de espinillas? Pala de espinillas. Mira, mira. Eso lo compramos en Estados Unidos con la Fran y ayuda harto porque uno se pone esa cuestión y la espinilla se te baja. Es impresionante. ¿El rolón? ¿Es tapajera o...? Eso, no, eso es cuando te sale el furúnculo grande. Ah, de verdad, de verdad. Furúnculo grande, furúnculo chico, ya, bueno, ya. ¿Cómo estás, Fran? Bien. ¿Estás hoy día a conducir el evento? Sí. ¿Te sorprende todo esto, no? ¿La magia que causa el circo hoy día? No, no me sorprende, me alegra, me encanta. Es una tradición de nuestro país que me gusta mucho más que el rodeo, por ejemplo. Francisca, Juan Pablo, animadores exclusivos. Exclusivos. ¿Qué? Esta gala de circo. Oye, está mal. ¿Cachai la cantidad de guardias? No. A nivel, chiquillo. Es que es lo que corresponde para la actividad. Es lo que corresponde para la actividad. Qué gala de día, ni queso cuarto. Esto es de verdad. Son 50 metros de alfombra roja. Los momentos previos. Pesito mate. De verde. Que de aquí me tengo que ir, animar la noche es nuestra. Verdad, qué mal envío hoy día. Sí, así que tengo que... Por eso no voy a poder acompañarlos mañana. No te puedo dejar de preguntar, Fran, tu look. Oye, este es un enterito mío que me lo hizo Paulo Méndez. Hace mucho tiempo. Y le sacamos un poquito el polvo y lo resucitamos para... Pero hay una cuestión que a mí me quedó grabada, que tú una vez dijiste maldita. Dijiste... Chala, con media, no. ¿Cómo está maestro? ¿Cómo andas, Felipito? Bien, pues capo. Un gusto verte por acá, por estas tierras. De nuevo. Hay que volver un rato ya. Sí, está bien, está bien. ¿Cómo te sientes acá compartiendo con toda la gente, el ambiente? Bien, pastelito y toda su familia, lo cierto parte de mi familia también. Tienen un gran corazón, disfruto siempre y permanentemente en el año estamos visitándolo, así que... No puedo dejar de preguntarte lo que ha ocurrido ahora en términos de polémica, de contingencia. Nos enteramos que... Tu ex señora se va a casar. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo ves? Bien, yo no lo desconocía. Lo sabía, por supuesto. Es algo que yo no me voy a extender. O sea, a ti te quiero más que la creta sabís, pero no me voy a extender. Porque si yo no hablo es lo más nomás. Pues yo... Me quedo con la tranquilidad que está todo bien, que hay armonía familiar y con eso me quedo. Lo más importante es tus hijas, ¿no? Está todo muy bien. Perfecto. ¿Cómo dices tú en los hashtags? Pura cosa buena. Pura cosa buena, pura cosa buena. Dale, papá. ¿Qué look, qué pintaza se sacó para esta gala? Bueno, sí, había que venir un poco con humita, pero por lo menos bien vestido. O sea, le acerté, porque viene igual que tú. Sí, y no me dio pa' humita. O sea, no me sentía cómodo. Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Hace dos días estuviste con Soledad o Nieto en el Soleil. Y comentaste algo acerca de Katy Saloni, que fue bastante llamativo. Tú viviste un duelo cuando Katy se fue del programa hacia TVN. Y algo que te marcó como durante varias semanas, que no te tuvo como tranquilo. Eso porque te dolió. Habla de la cercanía que tú has generado con Katy, ¿no? Que logramos los dos. Cinco años un vínculo que no se puede disolver de un día para otro. Y que lo seguimos manteniendo. Y que me alegra que ella tenga un espacio en la televisión. Y que lo que hicimos ambos en televisión va a quedar impreso en el público y en nosotros por mucho tiempo. La estigmatización que habían hecho contigo respecto del egocentrismo era algo que te ha marcado en el último tiempo. ¿Es así o no? Sí, es así, pero yo siento que también es una etapa que tenía que vivir. No todo puede ser color de rosa. No todo puede ser un jardín de flores. Quizás era un matiz que ha sido doloroso para mí. Pero del cual yo también he salido navegando con mucha fortaleza, con mucha interesa, mirando de frente. Y entendiendo que la gente hoy día tiene que volver a conocerme, que vuelva a reconocer en mí la persona que se inició hace tantos años. En esta carpa no podemos no hablar y no mencionar a Anastasia, nuestra amiga ucraniana. Rusa. Dentro de tanta gente de negro, usted impone la moda con este sombrero realmente. Zapatos, pato Arevalo. Ah, ya, pato Arevalo. Pantalón, patronato, bandera. Chaqueta, bandera. Bandera. Yo pensé que me ibas a decir que la chaqueta te queda como una bandera. No, no, no. Me encantó tu look. Chaqueta a lo Beatles. Chaqueta a lo Beatles, claro. ¿Con estilo? Con estilo, es una polerita así, con brillantitos, algo no tan, no vestido largo ni nada. Y pantalón así de cuarina y todo. Pelemos, porque a nosotros en el matinal nos encanta pelar igual un poco. ¿Qué te parece Los Coaches de Rojo hasta el momento? Ya va a terminar la primera temporada. No, no voy a entrar en ese juego contigo. Son todos mis compañeros, los quiero mucho. Han hecho un trabajo espectacular y nada, súper bien. ¿Vas a ir a la segunda temporada o no? Es como, ¿ya te contactaron? Todo puede suceder, no hay nada concreto, no hay nada concreto. Carola Soto nos está tirando un dulce parece. No, no hay nada concreto. Cuando sepa la verdad, así les voy a contar. Te pillamos justo bajándote el autito. Perfecto, excelente. ¿Todo bien? Puta, me pillaron como justo bajándome. Es como raro, como que llegamos y te estáis... Sí, todo bien. No, algo tranquilo, algo... Saborio, saborio. Saborio. Para destacar la maravillosa, porque ya cuartos años me han invitado siempre. Pastelito, el Tachuola Chico, así que feliz de estar acá. Espera, espera, un detalle, un detalle. Detalle, detalle. ¿Qué se te quedó, compadre? ¿Qué se te quedó? Espérame, ¿ah? Oye, tengo que... Su perfume, todas las cosas. Sí, hay que andar perfumado. Oye, porque está lleno de mujeres muy bonitas. Ya. Mira, mira. Muestra la maletera a Daniel. Mira, mira, por favor. Oye, está peor que mi pieza eso, ¿ah? Ja, ja, ja. Mira. Camisa, 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 camisa. Sácate una camisa. Zapato, cargador de computador. ¿Te fuiste a la casa? ¿Qué pasó? No, yo siempre ando así, compadre. Por si las moscas. Así somos. ¿Cómo va todo, chicas? Muy bien, felices. De verdad, y no estoy mintiendo. Son de las más guapas hasta el momento en esta carpa. Están todos como de negro, como menos tristes. Esa sensación que a todas le están diciendo lo mismo. No. Ah. Mira, te hablo de mi outfit. Este es un vestido de Nicoleta. Es lo más cómodo que te puedas imaginar. Es como una bata. No está, claro, porque no está, no es como tan ceñido el cuerpo. O incluso estas faldas más tubo que no te dejan ni caminar. Esto es como mucho más holgado, más relajado. ¿Querías conducir algo conmigo? Tengo 27, me queda mucho camino, sí. Deberíamos animar algo juntos. Yo también creo lo mismo. Atención jefe, atención. ¿De qué corte? ¿De qué corte es programado? Tiene que ser misceláneo, pero con algo de contingencia y profundizar en el personaje invitado, yo creo. No queréis nada. Que los chicos que están compitiendo en rojo, como que no les pagan mucho. ¿Es verdad eso de las 50 lucas o no? Tú debes saber eso. Mira, voy a serte bien sincero. Yo no tengo idea cuánto ganan ellos. Pero lo que nosotros ganábamos cuando estábamos no era tan poco o tan bueno. No, no, no. No eran 50 lucas como ahora. Porque ya, no. Dijeron que era más o menos así. ¿Al mes o a la semana? No sé, me dijeron que al mes. Bueno, si a la semana también es poco, ¿no? Son 200 lucas. Mira, si a las 200 lucas, no es posible. Yo creo que nos pagan un poquitito más nomás. Al principio, ¿no? Es un concurso. Al principio obviamente se parte con un concurso. Necesitan la vitrina. Claro. Después de eso, obviamente, todo. Y empiezan a cobrar más. A algunos, obviamente, les va mejor. A otros, menor, obviamente. En televisión, los precios también son totalmente diferentes. Hay 115.000 personas en Instagram que me están preguntando, Carla Quiroga está soltera, comprometida. Pololeando. Sí. Estoy pololeando. ¿Es de la tele? No es de la tele. Es de la aviaciones. Es piloto. Sí. Sí. Porque los de la tele no tenemos ninguna opción. Pues somos, somos pencro. ¡Oh! Saluda a mi compadre Rafa. El mejor saquero central que yo he visto. Epa, es bueno. Si es bueno el Rafa. Si hemos jugado con el Rafa. ¿Cómo relataría Pedro Calcuro un gol del Rafa? Es que el Rafa no hay que hacer gole. El Rafa, como te digo, es un saquero central. Central de mucha marca, mucha potencia. Pero un central fiero. Un central que... Gran stopper. Un... Un... A la marca. No hay más aplaudidos que los payasos, los tramecitas. Todo bien. Rico. Rico escucharse con la gente. Esa es la gente que me da comer. Así que... Sin duda. Sin duda y el cariño siempre es agradecimiento. ¡Y la guagua! Un saludo para todo el matinal de Televisión. Felices, contentos de que esté este equipo. Porque es un equipo que está integrado con la familia Maluenda Ríos. Así que un besito a todo el panel. Y que bueno que le den un plus, un plus de gala a la alfombra roja. Con Agustín Maluenda, pastelito, nos vamos. Nos dejamos y analicen todo. Descueren, descueren todo en la mañana. Pelen, pelen, pelen todo lo que quieran. Acá se acaba el backstage. Con la pintaza del maestro acá, lo dejamos ya. Nos vamos para adentro, vamos. ¡Nos vamos, chao! En el otoño. Atardecer.